Pero, ¿qué creen? ¿Qué? Ya no me dio su sorpresa, sostiene Volvió a pasar ¿Qué? Ahí está Gracias, Garicito, le dije que me traiga A quién? A ver, a ver, a ver Mira eso ¡No! Le llegó al señor Jonathan Hermosa Dirigido directo a Jonathan Él fue así, como que vos no, vos no, vos no, a vos Ahí Ahí está la respuesta, Rodríguez Ahí está, señoras y señores, está clarísimo Jonathan Hermosa Está embarazado No, ¿cómo? O sea, me imagino yo O sea, primero dejéme preguntarle porque me imagino yo que es la novia, ¿no? Obviamente Están embarazados, mejor dicho Es muy complicado preguntar esto Jonathan, si usted quiere responder, si no, no Pero vimos que eso llegó directamente para usted Está a punto de ser padre ¿Va a ser papá Jonathan Hermosa? No No No, que yo sepa, hasta hoy, ¿no? Se ha equivocado A lo mejor no le han informado Bueno, tenemos una noticia A lo mejor no le han dicho y esta es la manera de decirle Ella es muy linda Pudimos conocerla ahí en camerinos y todo Y ella no se animaba, mi querido Jonathan Nos ha dicho que le digamos a través de este programa Atención Ojo que él no sabe Está sentado, está apoyado Jonathan Hermosa, su novia, nos pidió a Griselda y a mí Que seamos portavoz para decirle Que a partir de hoy Usted seguirá siendo su papurrín, su churrín, su brodercín Ay, toda la noche nos ha hecho asustar en manos Terroncito de azúcar, no sé Primero con la eliminación, ahora con esto ¿Qué pensaba que iba a dar? Que le iba a dar la noticia Voy a decir, oye, tu novia está embarazada si no me consta Pero yo sé que le había dicho Lo que no entiendo es por qué ¿Cuándo vamos a saber? Porque primero fueron los zapatitos ahí en los bodicitos esos Sí Y ahora esto Primero le llegó a Ronico, después me llegó a mí Ahora le llega a usted No sé, ¿quién puede ser? ¿Está seguro? ¿Está seguro, no? ¿Habló con la nena? No sé, saliendo de acá Con todos los días Voy a ver, sí ¿Habló con la mujer de su vida? ¿Aló? Está hablando, sí ¿Por qué se queda mudo? Vamos a hablar, vamos a hablar Oiga, está dudando ¿Ya viste? Para mí ya está la respuesta ¿Sabe qué? Era la cara de A ver qué fecha es hoy Tenemos aquí A ver Le he visto No sé, vamos Le he visto medio hinchadita Pero pensé que eran los tres silpanchos, ¿no? No Pero no A ver, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Mañana Yo, yo Mañana tenemos que ya revelar esto Ya está bueno Hasta mañana Así es Averiguamos quién es Pedirle a la gente de producción Un poquito más de eficacia No hay, o sea Mucha incompetencia No puede ser Que vayan tres días Y no sepamos De quién o a quién pertenece Hoy día en el autobanco Saludos al señor Que me preguntó Me atiende Todo gracias Y luego ¿Grisel? Sí, dije Me falta plata o algo Es de Anabel, el bebé Hasta la gente en el banco Preocupada A saber de quién Estamos llamando A una reunión extraordinaria En la red URITEL O sea que vienen todos los gerentes Los productores Los jefes de piso Camarógrafos Todos Para averiguar de quién es este niño Y esto va con todos los programas ¿No? Con todos los programas Anabel Angus Ay, sería hermoso Angélica Mérida Ah, puede ser también Profe de la academia Mariana Bueno, usted Grisel Quiroga Usted Vamos a hacer un corte Y hasta mañana Vamos a desvelar Usted Usted Que está ahí No te haga la loca Sí Vaya a la cocina Trense tu coca colita Claro Yo me llamo Sin frontera